¡Hey! ¡Muy buenas Cavernícolas! Bienvenidos a Covita Gaming, soy PatiTodo y esto es... Europa Universalis IV Maewand Taxes. Estamos en 1663 y habíamos preparado tres ejércitos que venían directos hacia Alwa, tenemos que declararles la guerra, y bueno, vamos a ver qué tal sale la cosa. Ya sabéis que nuestra idea es darles lo más rápido posible, lo mejor posible, así que vamos a optar por que el objetivo de guerra sea Dencalia, esta, y bueno, vamos a por ellos. ¿Qué haces? El objetivo es comernos la zona costera y hacer posible los núcleos de aquí para ir bajando hasta llegar a Bungoro, que sería nuestra última frontera, y cerrar las posibles expansiones españolas o portuguesas que quieran venir desde Benin y demás. A lo mejor, en un lejano futuro, a lo mejor, ya os digo, me interesaría que esta zona fuese verde, quién sabe, y llegar hasta aquí, pero de momento no, de momento no. Esta frontera también sería interesante, ¿no? Estas tres, luego esta, ya veremos. Lo que pasa es que, claro, aquí tienes un problema y es que te emocionas mucho, y luego estas provincias ya no es como en el Vanilla, no son tan poquitas, son bastantes. Ya como veis está hasta arriba de provincias. Y eso es bueno, por un lado, pero por otro es malo, te genera problemas, necesitas ejércitos aquí para aplacar a sus rebeldes, y no solamente eso, sino que con el tema de la autonomía, pues... tampoco es que vayan a ser unas provincias muy aprovechables. Ha sido Dark Yalal. Ha sido rápido. Vamos al siguiente. Por suerte la capital está aquí cerquita. Y en fin, vamos a ir pidiendo lo que queremos, que son las provincias costeras. y sus adyacentes. Esto sería un C65, ya, madre mía. Estaría muy bien esto, justamente ahora, pero... A ver... Pues no nos queda otra. Tenemos que hacer esto. Les podemos hacer una donación y ya está. Listo. Arreglado. Vale, construcción, hemos dicho que de momento no vamos a hacer nada. No sé por qué me ha llevado hasta ahí. A ser determinado, vamos a seguir por aquí. Ajá. A ver, yo doy por supuesto que estos núcleos se van a terminar rápido. y esto nos daría una sobreextensión del 40%. O sea, podríamos pedir todavía un poquito más. A ser de mi vez y ha terminado. Vale. Pues venga, tú por acá. Y cuando acabes con eso, es por acá. A ser de Butana, terminado. Pues vamos a ir... Yo creo que... hacia aquí. Vale. Vale, les hacemos un wipe, evidentemente están muy por detrás a nivel tecnológico. A ser de Tayura, terminado. Bien. Vamos para acá. Vale. 1664. Y a ver, ¿dónde termina... ¿dónde termina el nodo? Aquí, vale. No podríamos pedir esto, a lo mejor sí, cuando terminemos la guerra. A serio eso va... A ver, parate un momento, por favor. Adriane Diógenes se nos muere, pero podemos poner... Pues a este mismo. Aquí nos dice que nos costaría 400 puntos hacer todos los núcleos, así que... Tendremos que esperar. Esto, por cierto, ya ha terminado. Yo creo que las tienen sin activar muchas, ¿verdad? Porque si no, no entiendo que vayamos tan rápido a los asedios. A parte de aquí les está atacando Pate, que son estos de aquí, de Somalia. No es mal que se nos ha muerto este. Buen líder ese que nos ha salido, bastante bueno. ¿Cuánto ganamos? No, no está mal, no está nada mal. Mira, esto ya es un 80. Esto sería un 98 con un 57 de expansión. Vale, podemos permitirnoslo perfectamente. Perfectamente. Y tenemos otro ejército sin general. A ver, a nivel tecnológico. Esto ya no le queda mucho. Lo malo es que, claro... Lo malo es que, claro... A Fez. Me ha parecido leer a Fez. Vamos a comprobar. Chip. Y a Bengala. Joder, pues les ha costado muchísimo atacar ya a Fez. Muchísimo, muchísimo. Estamos en el 1664 y esto... Vamos, a estas alturas, en cualquier partida... Del Vanilla. Marruecos está en la mierda, básicamente. Vale, tenemos más rebeldes. Pero bueno, tampoco nos importa mucho. Trablus, Trablus, Trablus... Trablusam... ¿Dónde era Trablusam? Esto es Trablusam. Produces... Algodón. Que es caro. No, no, no. Nada. No vamos a cambiar... Algodón por productos navales, que de momento son más baratos. Seguramente los productos navales sean buenos. Pero algodón, joder, también es bueno. A ver, no tenemos ahora puntos monárquicos para subir esta habilidad. Sí que lo siento, pero no. Esto ya ha terminado. Pues estos ya se van a volver. Ah, por cierto. Queríamos hacer otro ejército, recordemos. Porque iba a haber uno que se queda en Libia. Así que... Vamos a ir... Creando... Templates. Cañones que... De momento estamos haciendo 10, ¿no? ¿Cuántos estamos haciendo? No, 8. No, 10. 14, 10, 10. Vale, vale. 10 cañones en una provincia. Eso es. 10 de caballería en una provincia. Siempre esto se va a la mierda. Vale, y... Infantería. 14 de infantería en una provincia. Eso es. Entonces, cañones... A ver, tú sigues sin aceptar. Es que no lo entiendo. Vamos a ver. Estoy dando la paliza de tu vida. Vale. Debería ser capaz... De aceptar. Creo que todavía tienen ejército. Eso les está lastrando en su decisión. Pero bueno. No. No lo entiendo así. No. No. No lo entiendo así. A ver, eso es importante. Núcleo en Kramska. Que es esta de aquí. Tiene puerto, no tiene carreteras Y bueno, pues vamos a ir tomando todas las ciudades No, vamos a ir a por su ejército Que yo creo que es lo que les está Impidiendo firmar la paz Sí, esto, vamos a hacer esto Somos califas Adelante, por aquí Aquí debería ser una paliza intensa Madre mía, si es que Madre mía Madre mía Las tácticas militares Bueno, esto ya está en el 79% Mucho más manpower Ha sido de Goyan terminado 85% Dar si la se va Y con un 99% ya aceptarían esto Más 200% Pues ya está Pues ya está A ver Lo primero de todo Tenemos sobre extensión Eso no es bueno Vamos al tema de estamentos Tú Mercantilistas No es nada Vas a hacer para los Ulemas Tú Podría ser para los Ulemas Pero Estás muy lejos O Ulemas O Udimis Que aquí podemos poner Ulemas No, pero Esto está muy lejos Este no es para Ulemas No Esto no puede ser para Ulimis Esto no produce nada Buena provincia Esto habrá que colonizarlo Esto es de los Ulimi Ah, bueno Esto ya lo habíamos puesto Este es de los Ulema Está bien por los Ulema Pero está mejor de los Ulimi Y este de Mercaderes Vale, perfecto Este Dimi Este podría ser para los Bays Es cierto que produce cobre Pero Ya el cobre no es tan importante El de los Esclavos Sí Ay, mierda Otra vez Quería poner a los Dimi Este para los Bays Este Claramente Vamos Dimi no puede Podemos Muy bien Pues Ulemas Si no fuera hierro Este de Mercantes Me parece correcto Y ya está No, sí Vale Tú eres El ejército iraquí Entonces Ejército de Crimea Está en su sitio Ejército de Egipto También Ejército italiano No está en su sitio Ejército de los Balcanes También Guardia Imperial Ya no se llama así Se llama Etiopian Armigi Y se va a meter Aquí Y puede estar bien Bueno, haremos una revisión de esto Dentro de un año Pero ahora lo que importa Son los núcleos Son bastante baratos Pero no así son muchos Así que ahora Subir velocidades a 4 Y estar preparado Bueno Bueno, todo el mundo rechaza Nuestro califa Este que se ponga Montirebeldes Y en fin Pues vamos a ver Vamos a ver Estaría bien, por ejemplo Aumentar la autonomía De esta zona Vale Overcrane Joder Quería que me llevases Connie Overcrane Lo primero Una fortaleza Párate un momento Y esto también Vamos a tener que quitar Estrajerska Pues lo mismo Guritsa Vamos a ver ¿Tienes Los barracks? Aquí no ¿Tienes puerto? ¿Tienes Aves Roads? Lo siguiente sería Esto Y lo siguiente Pues una escuela Así que esto fuera Y Friuli La fortaleza Lo primero Esto fuera Esto fuera también Y esto también Y ahora fortaleza Eso es Vale Creo que están todos Menos Trieste Que no está haciendo nada Porque es lo que hemos quitado No tiene bonus Así que esto fuera Esto lo vamos a ir quitando también Y carreteras Lo primero Vale Pues ya está Sigamos Esto ha crecido un poquito Ah, por cierto Aquí tenemos fortalezas Que no quiero Para nada Bueno ¿Cuál va a ser nuestra siguiente guerra? Pues hay bastantes opciones Las europeas Las europeas Las vamos a tener que dejar de lado Hasta que desaparezca la coalición Y eso va a tardar más Pero Podríamos ir O por Yemen O por Irak Por las dos Por las dos a la vez Yo creo que no Porque nos va a subir Mucho, mucho, mucho La sobre extensión Y aunque estén aliados Yo creo que No merece la pena Sinceramente Así que Creo que Creo que vamos a ir a por Irak Porque nos abre otro Otro frente Básicamente A través de Persia Mientras que Yemen Pues No tanto Vamos a seguir haciendo Reclamaciones Estamos en el 66 No voy a hacer más De momento Y ahora estamos Primeros, séptimos, primeros Eso está bien Tened en cuenta Que tenemos bastante Sobre extensión No está mal Problema Ahora tenemos Bastante poder en Mogadishu Mogadishu Envía a Egipto O a Adén Así que realmente Nos da igual Sí Nos da exactamente lo mismo No vamos a poner No vamos a necesitar Un Un tío en Mogadishu Aunque Ahora que lo pienso Claro Esto ya sí es Compañía comercial Entonces estas Las podemos poner todas En compañía comercial No ¿Por qué? Ah, ya sé por qué Porque no son Oversis No son Oversis Entonces no podemos hacer Compañía comercial aquí ¿O cómo van las compañías comerciales aquí? A no ser que Que puede ser perfectamente Hay otro sistema No sé No sé muy bien Cómo van las compañías comerciales Lo preguntaré por el foro Porque a lo mejor Al tener conexión directa No podemos hacerlas Pero si no tuviéramos Conexión directa Sí No tengo ni idea No tengo ni idea Si fuera así Me da igual Porque realmente Creo que vamos a poder Controlar estas zonas Relativamente bien Burr De los veis 144 Me parece correcto Así que lo primero de todo Puerto Sí pues Pues es una duda interesante Aunque también Tener una compañía comercial Es bueno Porque te da mucho más poder comercial Si podemos controlar con mano dura Pero a su vez Pues otomana Es decir Comprensiva ¿Por qué vamos a necesitar Una compañía comercial? Tampoco hace falta Estamos con un Porrón de pasta Es verdad Pero Recordemos que queremos intentar Hacer un montón de puertos Todos de golpe Así que No vamos a gastar hasta entonces Y espero que no falte mucho Nos faltaría más o menos Hasta octubre Pues en enero Haremos todo lo que tenemos que hacer Miraremos a ver Cómo son las nuevas Galeras Evolucionaremos A las que ya tenemos Evidentemente Pero vamos No es absolutamente Ninguna Maravilla seguro A ver Aquí hemos dicho Que nos los vamos a quedar siempre ¿Esto es Portugal? Sí Esto es Portugal O sea que Las potencias europeas Están ya empezando a llegar A la India Lo cual tampoco creéis Que me hace mucha ilusión Porque la quiero para mí También Toda La India es grande Pero Si os fijáis De lado a lado No tiene tantas provincias Entonces Yo creo que es un sitio Que por lo menos Hasta la zona De aquí Se puede controlar Con relativa eficiencia Luego ya La zona interior Pues evidentemente Esto ya es otra historia Completamente diferente Así que posiblemente Vayamos por la costa Y lo que haya dentro Pues hagamos un super vasallo Ahí enorme Y ya Un vasallo Sunni Podría ser Bengala Por ejemplo O Jampur Jampur mejor ¿No? Por el tema cultural Básicamente Aunque bueno Es lo mismo Bengala y Jampur Son iguales Vale Ahí está Bueno Pues ha llegado el momento Vamos a echar un vistazo Primero a las galeras 24-16 36-24 Y estas Son las nuevas O sea Fijaos No hay ya Ni punto de comparación Vamos a aumentar estas ¿Cuánto nos cuesta? Una minucia Comparado con lo que tenemos Y ahora Pues llegó el momento Llegó el momento Recordemos que este es ya El máximo nivel de puerto Que hay No hay ningún puerto De carácter superior Así que esto Debería bajarnos Bastante la autonomía En todas las provincias Costeras Y todas las que estén cerca De la costa Y me hace pensar Que quizás Ya sí que fuese buena idea Tomar las ideas navales Para acoger esa política Que nos baja todavía más La autonomía Así que tendremos que ver Probablemente me dejé alguno En esta primera ronda Pero bueno No pasa nada Simplemente Vamos a dar la vuelta Por Crimea Como veis En verdad Es que tenemos Un imperio enorme El número de provincias Muy 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 grande Simplemente Es mucho más fácil De gestionar Otro sistema Basado en Conseguir solo provincias De buen nivel Utilizar vasallos Y demás Pero bueno De momento No se está yendo bien Yo creo Así que tampoco Hay mucho de lo que arrepentirse Voy a hacer primero estas Ahora subimos por aquí Ahora subimos por aquí Todavía nos va a sobrar dinero ¿Sabes? Vale, creo que está todo Menos los que no son lo que yo Como tenemos bastante dinero Vamos a irnos a alguna zona Por ejemplo Aquí en Georgia A hacer cosas Carteling Bueno, primero El fuerte Primero esto Esto, esto, esto Lo vamos a quitar Porque haremos una fábrica textil Este también tiene De producción Tenemos 19k todavía Podríamos irnos Pues por ejemplo A esta zona interior A ver, este Tal, tal Tal, tal, tal Y ahora qué Y ahora qué Vamos a ver Podemos hacerle el Bailiff superior Quizás Yo creo que es lo más Lo más apropiado Da bastante los ingresos Los Bailiff Son buenos Bueno, estos se supone Que están construyendo Y ¿Qué podríamos hacer? Pues Yo casi Vendría a esta zona Que está bastante subdesarrollada La zona de Bulgaria A ver, por debajo de este río Desde Badín Esto, esto Ahora vendría a la escuela Y en este caso Vendría luego el hospital Vendría luego el Bailiff Y vendría luego la mezquita Así que Hay que desarrollar Primero esto Escuela hospital Drastar Cerdical Ya está Escuela hospital Bueno, vamos a hacerlo por este año Y seguimos Terminaremos 1667 Y con él el capítulo Holof se hace un protectorado francés Holof Hostia Ha explotado la parte esta de España Y Francia se ha aprovechado muy bien Ah, por cierto Aquí estamos haciendo ejército Es verdad ¿Cómo estamos haciendo ejército? No 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 Bueno Parece que de un tiempo a esta parte Los rebeldes no están suponiendo un problema Mira, ha asaltado Lituania Tiene aquí algunas provincias Creo que antes eran polacas Olof rompe su alianza militar Pero sigue siendo un protectorado No entiendo No entiendo En fin, vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos Chao, chao